La Ibe, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino de Mayagüe Recuerda que comenzamos, también me dígame Camino de Guayama, camino de Arecibo, camino de Mayagüe La Ibe, la Ibe, la Ibe, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino de Mayagüe Recuerda que comenzamos, también me dígame Recuerda que comenzamos, también me dígame Camino de Guayama, camino de Arecibo, camino de Mayagüe La Ibe, la Ibe, la Ibe, la Ibe, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino de Mayagüe La Ibe, la Ibe, la Ibe, la Ibe, camino de Arecibo, 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 camino de Are Camino de Arecibo, Camino Pañabue Camino de Arecibo, Camino de Poyama Camino de Arecibo, Camino Pañabue El amor es caliente, la boca como es Para usted, Camino de Poyama Camino de Arecibo, Camino Pañabue Camino de Arecibo, Camino de Arecibo Camino de Arecibo, Camino Pañabue El amor es caliente, la boca como es Para usted, a usted, a usted, a usted Camino de Arecibo, Camino de Arecibo Camino de Arecibo, Camino de Arecibo Caida y de, Caida y de, Caida y de, Pamino de Boyama, Canbino de retiro. Camino de Guayapá, 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 Camino de Guayapá. Camino de Guayama, mi vía de Chivo y a Mayagüe Camino de Guayama, Camino de Aracivo, Camino de Mayagüe Soy de Guilherme, me apunté en Toclaré y me apunté Camino de Guayama, Camino de Chivo, Camino de Mayagüe Anda y ve, anda y ve, anda y ve Camino de Guayama, Camino de Aracivo, Camino de Guayama Camino de Guayama, Camino de Guayama